Los problemas que más considero que fueron fuertes fue la falta de experiencia a la hora de redactar y producir. Ellos quieren imponer sus ideas y se desvía del tema central. Solamente mantener muy bien y estar recordando cuál es el tema central. Y también por decir, darle mucha importancia a un personaje. Un personaje tomaba el rol de estar enseñando y el concepto se perdía. Ya era más bien, ¿qué iba a pasar con el personaje? ¿Se va a pelear con otro? ¿Va a irse a otra escuela? ¿Se va a ir de viaje? Era más bien la historia del personaje, no el concepto. Se quedaban preocupados, ¿qué iba a pasar con él? ¿Creció mucho el personaje? Sí, reacciones positivas. Unos de ellos comentaron, por fin voy a poder editar un video. Siempre quise subir un video. Muchos de ellos nunca lo habían hecho. Así les hacía muy importante de que una producción propia fuera estar en internet y pudiera ser vista por todos. Y decían, ah, ¿los de generaciones más abajo van a ver mi trabajo? Sí, sí lo van a ver. Esa reacción de sembrar como una semilla para que los demás vieran que él había dejado algo a la escuela. Y de las reacciones malas fue que no querían trabajar como se les había planteado. ¿Tenemos tanto tiempo para entregar tal cosa? No, le traemos el video y luego ajustamos los diálogos. Es no seguir la metodología. Están aferrados con querer hacer lo que ellos querían. ¿Alguna otra propuesta que tengas? Dar a conocer más el canal. Lograr hacer una comunidad del podcast. Si yo aparto esto, aparto aquello, que la comunidad es guíeva a unos con otros. Depende de la experiencia. Sí, y plantear el reto por concepto. Plantear, ¿hay un reto para tal concepto? Ya va a haber muchos alumnos que a lo mejor ya pasaron la materia, ya tienen afianzados esos conceptos y a lo mejor quieren participar y que esté abierto a cualquier opción. Participación. Sí, ya que la comunidad misma se encargue de votar por los conceptos que no le agradaron o que obtuvo mejores resultados, tal vez. Con el nuevo modelo educativo es sobre la actitud de la persona, algo de mucho provecho porque hubo mucha integración. Se integraron los muchachos en equipo, fueron muy participativos, les motivó demasiado. Tanto así que está el compromiso de que ahora en vacaciones ellos tienen la idea de trabajar con otros videos. Inclusive platicarlo con otros compañeros para invitarlos a la elaboración de videos. Yo le veo mucha ventaja a este tipo de material, sobre todo viene a reforzar las estrategias de dentro del aula. Yo le veo mucho potencial para todo tipo de alumnos. Alumnos que son kinestésicos, que son auditivos, que son visuales. Este tipo de material se puede acondicionar para todo tipo de estudiantes, inclusive para cualquier carrera. Y también, ¿por qué no? Para cualquier nivel superior, medio superior, de secundaria y primaria. Es necesario la capacitación y sobre todo romper paradigmas. Porque muchas veces le pasa a uno que no quiere salir de lo tradicional, pero ahí no está el nuevo modelo educativo. Dado que si queremos hablar de una globalización en la educación, siendo para aprender, estar abiertos para cualquier tipo de proyectos o de avances en este sentido. Pues a mí en particular que viene a reforzar mi actividad como docente. Y lo principal es que los alumnos se sienten motivados de que no es nada más ahí sobre libros en el aula, ¿no? El aprendizaje se puede obtener también fuera del aula y de una manera más divertida, más dinámica, con más interés. ¿Y el objetivo cuál es? El aprendizaje. Siempre mencionamos que la física está presente en todo lo que nos rodea, en todo lo que hacemos. Sin embargo, rara vez lo aplicamos de manera consciente. Entonces, en este caso, los alumnos tuvieron la oportunidad de identificar precisamente los aspectos teóricos que realizábamos en clase y relacionarlos libremente con cualquier actividad que ellos realizan en su vida cotidiana. Entonces, yo creo que les despertó más el interés por realizar una actividad en la que de alguna manera experimentaran la teoría revisada en clase. Que podría ser más efectivo la creación de la historia y la edición del cómic dentro de la clase para ir guiando a los alumnos haciendo sugerencias. Desde un principio, la historia fue lo que se vio un poco de fallas debido a que creaban historias muy largas o creaban historias que no iban bien enfocadas al tema de clase, que son las principales problemáticas que yo identifiqué en mi grupo, que era en sí mostrar un buen contenido relacionado a la materia y el hecho de mostrar una historia que fuera corta pero que fuera sustanciosa.